Bueno, queremos desearle por medio de estos medios de la televisión y el internet, una feliz navidad y un próspero año nuevo, hoy es 25 de diciembre del 2009. Ya pronto el 2010, extraño mi amor, Merry Christmas, Happy New Year. Por favor, operador. Una feliz navidad para todos mis hijos y nietos y todos los familiares que veo y que no veo y los que no conozco también. Amén. Y amigos. Amén.